¿Qué significa la agricultura de precisión y las actes? La agricultura de precisión o las actes de Córdoba, de Argentina y también en este caso en particular de Latinoamérica porque somos la sede del segundo congreso latinoamericano de agricultura de precisión. Así que para mí es muy importante lo que se está haciendo ahora en Manfredi. Estamos superando los 700 asistentes, tenemos un 30 o un 40% de asistencias virtuales que están conectando y lo están siguiendo a este congreso. Y más allá de esto tenemos la posibilidad de contar con más de 30 empresas acá en forma presencial en donde vamos a poder hacer un intercambio que es lo más lindo de un congreso. Tenemos más de 100 trabajos presentados de investigación. Una cosa que nosotros por ahí no estábamos acostumbrados acá en Manfredi es decir, che, un congreso, toda la parte académica, si bien INTA se dedica a la investigación, se dedica a una investigación mucho más aplicada, digamos. Una investigación que le sirva al productor directamente o mejor dicho a todo este gran equipo que hace a la agroindustria y a la agricultura de Argentina. Entonces bueno, tener toda esta masa crítica, masa gris que tenemos y tener a los mejores referentes a nivel internacional. Nosotros el mensaje que traemos es que pretendemos ser un puente tecnológico para la adopción de las tecnologías digitales, disruptivas y que traen muchos avances para generar cambios positivos. En la producción agropecuaria y pretendemos no solamente identificarlas y ponerlas a disposición del productor todas juntas en una misma plataforma, sino también a través de los técnicos del movimiento cooperativo colaborar con la adopción de estas tecnologías hacia los productores. La entidad de Madre es la Asociación de Cooperativas Argentinas. Nace cuando empezaron a aparecer toda esta ola de actech y de nuevas propuestas a través de startups o de plataformas también asociadas a grandes empresas. Que bueno, que ofrecían productos digitales a los productores. Nosotros como movimiento cooperativo entendimos que tendríamos que ser parte del juego. También en una suerte depuradora de tecnología, de vuelta, tratando de identificar aquellas tecnologías que generan un impacto positivo en la producción y agrupándolas a todas en un mismo lugar. Y de vuelta, a través de los asesores, ser colaboradores de la implementación de esas tecnologías hacia los productores agropecuarios. Gracias. Gracias.